La empresa hidrológica regional Hidrocentro suspenderá el suministro de agua potable por 48 horas a partir de este sábado 23 de julio. La suspensión del vital líquido corresponde a los trabajos para mantener la operatividad de la infraestructura que conforma la segunda etapa del sistema regional del centro. La medida de suspensión se iniciará desde las 6 de la mañana el sábado 23 de julio hasta las 6 de la mañana del lunes 25 de julio. Los municipios involucrados en la paralización temporal del suministro de agua serán Girardot, Mario Briseño Iragorri, Linares Alcántara, Santiago Mariño, Libertador, Lamas, Sucre, Rivas, Zamora y Bolívar del estado Aragua. Mientras que por el estado Carabobo se encuentra la parroquia Rafael Urdaneta de Valencia y los municipios Carlos Arbelo, Los Guayos, Huacara, San Joaquín y Diego Ibarra. Las labores de mantenimiento se realizan específicamente en la chimenea de equilibrio correspondiente a la estación de bombeo Pau 1 en la segunda etapa del sistema regional del centro, lo que permitirá recuperar un caudal de 350 litros por segundo.